Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go Beyond Zero. La reforma del Polideportivo Santa Amelia se encuentra en pleno curso. Los obreros de la empresa de Ceuta, Estructuras del Estrecho, se encuentran arreglando los diferentes desperfectos que se originaron al convertirse en albergue provisional para menores durante la fase más crítica de la pandemia del coronavirus. En estos momentos, los operarios se encuentran realizando dos pozos que irán en los laterales del pabellón y que servirán como conducto para expulsar todo el agua a la vía pública. Se trata de una reforma muy importante, ya que cuando llovía lo sufría el parqué y eso provocaba que se deteriorara. Dicho parqué sirvió durante este tiempo como acomodo para dormir. Allí se desplegaron todas las camillas que se colocaron para las pernotaciones de los menores que fueron alojados en la infraestructura. Ese fue uno de los motivos por los que se decidió levantar todo el suelo y ejecutarlo desde cero. Además de un mayor drenaje, en la pista se colocará una nueva superficie, por lo que será mucho más segura la práctica deportiva. Entre las actuaciones que se han desarrollado y en las que se ha hecho un arduo trabajo, han estado sobre todo en la parte de vestuario y baños. Ese lugar fue bastante utilizado durante la pandemia y ha tenido que ser reformado en su totalidad. Unas ejecuciones que han realizado en los tres vestuarios existentes. A pesar de que esas dependencias ya se encuentran casi reformadas, todavía quedan los últimos flecos, como son su limpieza, la pintura y la colocación de los diferentes bancos para los jugadores y colegiados.